La República de Colombia, puerta de entrada a América del Sur, tiene una extensión de más de un millón de kilómetros cuadrados. Su territorio, el único sudamericano bañado por los dos grandes océanos que rodean a América, está repartido en 22 departamentos, 3 intendencias y 5 comisarías. Cerca de 21 millones de habitantes forman este pueblo joven y vigoroso. El departamento del Valle del Cauca, con 2,5 millones de habitantes, surcado por el río Cauca, cuyas aguas son tributo de la cordillera andina, es el departamento de mayor potencial agroeconómico de la República. Cali, su capital, es una bella y acogedora ciudad de más de un millón de habitantes. En sus escenarios deportivos se celebran durante 1971 los sextos Juegos Panamericanos que reúnen a la juventud de América. Cali, su capital, es una bella y acogedora ciudad de más de un millón de habitantes. ¡Gracias! Gracias.